Veáis, tenemos aquí el acrílico de purpurina, aquí tenemos unos confetis y aquí tenemos el clear, ¿vale? Se puede realizar, voy a ver si la hago rápida de una manera y la quito, ¿vale? Y luego de otra para que la veáis. No puedo estar jugando y quitando continuamente porque esto es un plástico y el monómer va deshaciendo el plástico, ¿vale? Si tú lo pones y lo quitas, entonces voy a ver hasta dónde me deja él que practicar. ¿Entendido? Vale, así estoy incómoda porque tengo todas las cosas a la contra, pero bueno, para que se vea bien en el vídeo, aunque yo esté más incómoda, no importa, ¿vale? Mojamos, escurro, ¿vale? Y ahora cojo mi purpurinita acrílico con purpurina, poco producto, lo aplico a la contra. Vale, reparto a un lado y a otro, reparto a un lado y al otro y ahora sin tocar de la punta, sino de algo más hacia atrás. ¿Estoy tocando aquí? No. Vale, pues entonces estoy tocando aquí, ¿verdad? Ahora estoy desvaneciendo esta zona. Vuelvo a girar el pincelito, aplano y hago que crezca un poquito lo que me faltaba de la punta, ¿vale? Hasta ahí. Que quiero añadirle un poquito más, le añado. Pero si yo quiero coger algo de confeti de este estilo, aplico, ¿habéis visto lo que he hecho? Sí. Cojo primero en un sitio y ahora en el otro. Me vengo aquí y estoy haciendo una mezcla. Me vengo aquí, dejo reposar un poquito, ¿vale? Y hacia arriba. Es decir, lo puedes hacer con producto directo o producto mezclado. Bueno, apoyo otro poquito, ¿vale? Y lo dejo así, ¿entendido? Vale. Esto se va a quedar como si hicieras una fina capa base, una sabanita, que llamamos, ¿vale? Y ahora yo voy a hacer una perla de construcción arriba. Ah, vale. ¿Vale? Vale. ¿De la purpurina también? No. He dicho perla de construcción, solo con el clear, ¿vale, chicas? Sí, eso. Esto es la sabanita con... Cuidado, con este producto. Me vengo aquí. Si pones purpurina solo también. Aquí. No te entiendo la pregunta. Sí, dime. Sí, sí, camela, pero no la entiendo. Vale. Si no hubieses puesto confetti, solo purpurina, también te tocaría hacerla, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿De aquí a aquí? No. No. La perla de construcción, ¿vale? La haces igual si no hubieses puesto tampoco confetti. Solamente con la francesa no haces la perla de construcción. Sí. No haces la perla de construcción con la francesa blanca. Cuando es de color o purpurina, piensa que la francesa por encima, ¿verdad? Sí. ¿Hablará? Sí. A ver. Bien. A ver. Mojamos. Me vengo. Pongo en el centro, ¿vale? Mi pincel plano. Mi pincel fuera de la punta, ¿vale? Esta es la perla, mi pincel fuera. Aplano y llevo. Aplano y llevo. Aplano y llevo. Yo ya hubiera aplanado más hacia abajo. ¿Veis esta presión que estoy haciendo hacia abajo? Sí. Cuando yo ya lo he repartido, entonces hago estos deslizados. No pongo la perla y directamente hago los deslizados. No. He puesto la perla. Mi punta de pincel está fuera de la perla. Estoy aplanando y un poquito hago así, hacia abajo. Habrá crecido más o menos hasta ahí. No ha llegado hasta ahí. Entonces vuelvo a coger mi perla. Espero que polimerice un poco, que ya ha polimerizado. La pongo a la contra. Me vengo aquí. Me vengo aquí. Y hacia arriba, hacia arriba. Está muy mojado. Elimino un poquito. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Le doy la vuelta al pincel. Y recto. Si no miro y empiezo a darle de cualquier manera, el producto se queda marcado. Pero quiero darle con su parte plana, porque yo quiero que se me quede lisito. Que no haya marcas. No te estoy dando sin mirar la forma del pincel. Por eso el pincel que me habéis mostrado antes, que era completamente redondo y no tiene ninguna parte plana, para una persona novata, es más difícil. No significa que no se pueda hacer. Es que como que os cuesta más. Me vuelvo a venir aquí. Cojo otra perlita. Me vengo aquí. Cojo otra perlita. Me vengo aquí. Bajo el dedo de mi clienta, porque necesito que el producto no me arrastre a cutícula. Lo dejo ahí, ¿verdad? Y ahora, con mi pincel plano y fuera de la perla, crece hacia un lado. Y con mi pincel fuera de la perla, hago que crezca al otro. No dejo que se salga. A plano, a plano, a plano, estiro. Pero primero, a plano. No pongo y estiro. ¿Vale? Porque es como que asientas más el producto dentro. Lo compactas. ¿Vale? Si no, es como que lo haces blando, sin fuerza. ¿Vale? No tiene la misma adhesión. Necesitas primero acoplarlo y llevarlo y no aplastes, porque si no se monta. ¿De acuerdo? Y no tiene la misma adhesión, ni está el producto tan fuerte ni tan compactado. Esto sería una opción. ¿De acuerdo? También podríamos hacer la uña entera con este producto. No voy a quitar esta, ¿vale? Voy a ocupar otra de las de Sheila. Lo siento. ¿Y la uña entera con compretir? ¿Se puede? Sí. Lo mismo que voy a hacer con esto, sería con esto. ¿Vale? Entonces, cogemos aquí. Y coge una regla, ¿vale? Y la pongo, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esto no pigmenta, porque es producto clear con purpurina. Me vengo aquí y estoy tirando hacia abajo. Hago que crezca el producto. Hay mucho producto, ¿verdad? ¿En qué? Hay mucho producto. No. ¿No? Ahora lo verás de frente. ¿La ves gordita? ¿La ves gordita? No. Pero a que la perla la veías gordita. Pues eso es lo que pasa, que siempre pecais de poco producto. Es decir, unas uñas tienen que tener el punto de estrés fuerte y tienen que tener los anclajes fuertes. Cutícula fina, borde libre fino, pero el centro tiene que estar fuerte. Si no, parten todas las uñas por ahí. Y siempre que me deis a mí coger las perlas, pensáis, uña muy gorda, uña muy gorda, no, uña muy gorda, no. He dejado caer el producto máximo ahí. Y luego lo he repartido. Zona de cutícula menos, ¿vale? Y punta menos. Vale, ahora me vengo aquí. Y en zona de cutícula, ¿vale? Ponemos menos, no dejamos que se salga. ¿Veis cómo repartimos? Reparto. Y cuando ya he repartido, despacito, a plano primero, luego estiro. A plano, luego estiro. No dejo que se salga. Aquí limaríamos poco porque ya la uña está construida, ¿vale? Esta uña de la muñeca, ¿veis cómo tira hacia abajo? Pero una uña de una persona normal se mantiene más recta, ¿vale? Entonces, si tú la uña ya consigues hacerla bien sin demasiado montículo, vas a limar súper nada, ¿vale? Súper nada. Y ya podrías ponerle brillo y punto, ¿de acuerdo? No tienes que estar limando esa purpurina, ¿ok? Si te da miedo y quieres hacerlo así, muy fino, y añadirle una perla de construcción clara arriba, también es posible. Se puede hacer de las dos maneras. Que lo que puedes hacer es esta purpurina gruesa y luego encima te pongo el cléa. ¿Y si la dejas así? ¿Y si la dejas así? ¿Por eso lo veía un poco grueso? Claro, pero es porque yo ya quería dejarlo así. Vale, entonces guay. Y puedes dejarlo. Claro. Es decir, tú no pondrías ahí, le darías un poquito al borde libre, pam, 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 y le pondría brillo y ya está la uña. Sí. Porque yo ya he puesto la uña construida, es decir, he ido a construirte, no he ido a hacerte sabana. Si te hago sabana... O sea, aquí la cubres porque es muy finita. Porque aquí no porque es más finita. Exacto. Porque aquí ha hecho sabana y aquí no. Pero si a ti todavía no manejas porque eres novata y en vez de salirte más o menos decente, te sale mucho montículo y dices, mira, plana, finito, te construyo con clara. Ah, no, no voy a perder tiempo ni más producto directamente. Yo ya sé, soy veterana, te aplico directamente una pela de construcción con purpurina en el grosor y la medida adecuada, marcándote la forma, te paso el taco, el brillo y ya está. Pero al principio no te da para hacerlo y yo quiero que sepáis a hacerlo de las dos maneras. En forma de veterana, más rápido y sálvate como puedas. Tienes que hacerlo, ¿vale? De cualquier manera, ¿vale? Para que los trabajos sean bonitos y estén bien acabados. Si te meto... A ver, no es dificultad hacerlo así, pero es que no es difícil hasta que uno lo intenta, ¿ok? Y luego otra cosa, por ejemplo, tú haces la uña así con purpurina y tiene la clienta para hacer el relleno. Si quiere otra decoración. Sí. ¿Qué haces con esa uña? Esa uña sí que tienes que eliminarla entera. O, a ver, esto es una lucha con la clienta. Puesta relleno, puesta relleno. Es decir, si a mí la chica no me quiere pagar una puesta porque a mí me toca eliminártelo todo para que por abajo no se vea la purpurina, eso es puesta. Me has hecho en todas las uñas el mes pasado hacerte purpurina, en todas, y ahora no quieres que este mes se te vea por abajo. Yo podría vaciar hasta la mitad, hacerte una francesa arriba o pintártelas de color o lo que tú pidieras. Pero abajo se veía purpurina. ¿Tú aceptas eso? Ah, no, es una cochinada, no me gusta. Pues eso es una puesta. ¿Quieres que te lo pice todo? ¿Te da igual que se te vea la purpurina por abajo y yo te aplico por arriba? Mira, incluso vamos a hacer que le pegue la purpurina de abajo con lo de arriba para que no eso. Ay, pues vale, guay. Es decir, ¿qué quieres que te hago así me pagas? Es decir, que es un acuerdo mutuo. Ni yo trabajo gratis ni quiero que mi clienta esté descontenta. Pero trabajarla a ti, pues no. Entonces hay que avisarla ya. Claro. El que viene y te pone, le pones la purpurina en todas las uñas, tú le tienes que decir que para el mes siguiente, ¿no? Claro, que si se lo quitas todo porque no quiere verse la purpurina va a ser una puesta o que ella sepa que por toda la parte de abajo se le va a ver la purpurina. Si la purpurina, por ejemplo, es verde esmeralda y dices, ¿quieres que el mes que viene sean todas las uñas por arriba coral? Porque verde esmeralda por abajo purpurina y arriba coral queda divino también, no queda mal. Hasta que con el tiempo vaya desapareciendo todo ese resto de purpurina. Hay que buscarse la vida para agradarla así y tenerla contenta, pero que ellas tampoco abusen del trabajo. ¿Entendido? Porque si ella se pone cabezada y no quiere, la purpurina le dice, pues me hagas una puesta. Porque me haces retirártelo todo. ¿Vale? ¿Entendido? Ok, todo está arreglado.